Liana, dime Es mucho tiempo que estoy probando, ahora dime si Tu amor me está matando, no puedo más dormir No he de ninguna otra chica para dedicarme a ti Y te lo digo por la última vez, más come con mami ORA, ORA MAMI, ORA MAMI ORA, ORA MAMI, ORA MAMI Ahora te lo digo, para mi tu eres poco, tu sabes que yo quiero, yo quiero un toro loco Te pido deja este juego, cuidado tu puedes quemarte con el fuego Arriba y arriba, siente como llega, siento tu calor, se llama emoción Esto pa' ti es solamente una aventura y si te vienes conmigo ganas mala figura ORA, ORA MAMI, ORA MAMI ORA, ORA MAMI, ORA MAMBI ORA, ORA MAMI Ahora, lo importante es que ahora no Ay mamá, tú eres tan bella, es por eso que te imploro Pero recuerda también que me calla en paz de oro Tú eres mi estrella, esta noche dime sí Y te lo digo cantando, ora mami Ora, ora mami, 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 ora mami Ahora, ahora mami Ahora, ahora mami Importante que ahora mami Mami